En 1787, un arquitecto inventó la cárcel perfecta y la llamó Panopticon. Los presos serían vistos dondequiera que estuviesen, pero nunca sabrían si estaban siendo observados. Se diseñó para controlar a los reclusos usando sólo vigilancia, y se consideró como el control definitivo de la mente sobre la mente. Nunca se construyó ningún Panopticon, pero el legado más costoso de Tony Blair será haber convertido todo el país en una cárcel perfecta. El gobierno quiere colocar un localizador en todos los vehículos que haya en la carretera. Se conectan cámaras de vigilancia a micrófonos direccionales y a programas de reconocimiento facial, para que siempre sepan dónde estamos y qué estamos haciendo.